Vamos a resolver ahora los puntos C y D del ejercicio 23, donde me preguntan si este vector pertenece al subespacio generado por estos dos. Así que voy a plantear directamente la combinación lineal. Yo voy a decir, ¿existen alfa y beta pertenecientes a los reales? O sea, la pregunta, ¿no? Tal es que 1, 2, 3 es igual a alfa por menos 1, 1, 3, más beta por 2, 1, 6. O sea, esto que se llama una combinación lineal de estos dos vectores, igual a este para algún valor de arte y de beta, si es así, da los valores de alfa y de beta. Podría plantear un sistema de ecuaciones, pero no siempre es obligatorio eso, porque a veces, como en este caso, la solución es bastante directa y sencilla. Después ustedes traten de plantear el sistema a ver si les da lo mismo. Pero fíjense que al ser 0 esto, me queda aquí, beta por 0, o sea, este no va a aportar nada para la tercera componente, para esta. Así que, si aparece un valor acá, vamos a decir, es culpa de este vector, o responsabilidad de él. ¿Cuánto debe valer alfa para obtener un 3? Y esto por 3 igual a 3, alfa vale 1. ¿Sí? Y beta, lo que sea, porque multiplicado por 0, no me altera nada. Ahora me voy a fijar en esto otro. Fíjense, 1 por menos 1 más beta por 2 debe ser igual a 1. Estoy resolviendo el sistema de ecuaciones, pero lo estoy haciendo, por así decirlo, sobre la marcha, es muy directo. Bueno, si 1 por menos 1 más 2 por beta debe ser igual a 1, no me queda otra que beta sea igual a 1. ¿Sí? Y ahora, y ahora me dedico, 1 por menos 1 más 1 por 2, 1. 1 por 1, 1. Más 1 por 1, 2. 1 por 3, 3. Más 1 por 0, 0. Ya sé que existe, y que la combinación lineal es, si lo quieren hacer con sistemas de ecuaciones, está perfecto. Pongo, pongo, menos 1 por alfa, menos alfa, más 2 por beta, 2 beta, debe ser igual a 1. Primera ecuación. Segunda, 1 por alfa, más 1 por beta, debe ser igual a 2. Y por último, 3 alfa, más 0 beta, debe ser igual a 10. Este es el sistema. De acá mismo saca. Entonces aparece que alfa vale 1. Sustituyendo en cualquiera, sale el valor de 1. Se lo dejo a ustedes. Vamos a ver esto. Ahora. Parece un poquito más complicado porque hay un vector más. Vamos a hacer el mismo planteo. 1, 2, 3. O sea, este vector debería ser igual a un alfa por 1, 1, 1, 1, más beta por 2, 1, más un tercer escalar por 1, menos 1, menos 1. Ya acá es más complicado. A ver, ¿qué combinación de alfa, beta y gama hace que todo esto sea igual a él? ¿Qué combinación lineal de esto me da? No sé. Arma las ecuaciones. Las incógnitas, recuerden que son alfa, siempre en este tema, por así decirlo, son alfa, beta y gama las incógnitas, los escalares. A veces me alcanza con saber si existen o no, si son únicos o no. Ahora me dicen, bueno, fíjese si existen y dígame cuánto van. Ahora, voy a armar las ecuaciones. 1 por alfa, más 2 por beta, más 1 por gama, debe ser igual a 1. 1 por alfa, más 1 por beta, más menos 1 por gama, debe ser igual a 2. Y ahora, 1 por alfa, voy con el tercer componente, más 1 por beta, menos 1 por gama, igual a 2. Si ustedes miran esto, acá ya hay algo raro. Yo lo voy a hacer completo. Pero si ustedes miran esto, tengo un problema. En particular, alfa, más beta, menos gama, es igual a 2. Alfa, más beta, menos gama, es igual a 3. Decidite, ¿es 2 o es 3? Acá hay una incompatibilidad. No puede ser que esta expresión sea igual a 2 y la misma expresión igual a 3. O sea que, sé que esto va a ser un sistema incompatible. Y si no me doy cuenta de eso, porque esto está un poco más enmascarado, está más tapado. ¿Qué puedo hacer? Lo puedo triangular. Lo voy a hacer porque es un solo paso. La triangulación sale enseguida. Ahí va a saltar la incompatibilidad. Bueno, vamos a armar la matriz ampliada de esto y lo triangulamos rápidamente. 1, 2, 1, 1. 1, 1, menos 1, 2. 1, 1, menos 1, 3. A la fila 2 le resto la fila 1. A la fila 3 le resto la fila. Ahora, no siempre esto es tan obvio. Así que me queda 1, 2, 1, 1. Esto menos esto es 0, menos 1, menos 2, 1. 0, menos 1, menos 2, 1. Y ahora digo... No, perdón. Fila 3 menos fila 1, acá es un 2. Si no, la misma. Ahora digo, a la fila 3 le resto la fila 2. 1, 2, 1, 1. 0, menos 1, menos 2, 1. Esto menos esto es 0, 0, 0. 2, menos 1, 1. Acá tengo el problema. ¿Ven? El rango de la matriz A es 2 y es menor que el rango de la matriz ampliada. Que es 3, 1, 2, 3 filas, no limitas. Sistema incompatible. Pero podría haber parado tranquilamente acá y decir, no, no, esto es imposible. No voy a encontrar valores de alfa y beta que cumplan estas dos condiciones de manera similar. No voy a encontrar valores de alfa y beta que cumplan estas dos condiciones de manera similar.